Buenas tardes para todos. Damos comienzo a la conferencia de prensa en la edad de Mauricio Miguel. Buenas tardes. Mauricio, buenas tardes. Bueno, la pregunta es, pero yo creo que primero, cortita, para que la respuesta sea que puedo hacer la pregunta. ¿Un micro de la empresa con algún problema físico que no ha vuelto a todo el partido, o el táctico de cambio de medida? Sí, estaba lo visualizado como el cambio de la empresa. Obvio, en las temperaturas que estamos jugando, con el horario y demás. Así que fue el táctico. Te lo preguntaba porque, a mi gusto, fue el poder, como parece, que durante el táctico y haberlo perdido en ese momento del partido, en esta posición. Bueno, con respeto a la visión que tenemos, tenemos que optimizar al máximo la capacidad de cada uno. También movimos, técnicamente, de lo previo a Biduja, para buscar, también, que hay como más al espacio en el entretiempo, y romper una línea elevada, y romper esos espacios, un poco más o menos, dedicando a lo que fueron los cambios, sobre todo en el entretiempo, y con el otro, verificando un volante para alguien que chupi, a reemplazar, como que merece ese sector. Gracias. Buenas tardes. Soy Líbal Asenso. Por momentos se ven como dos a planta. Uno cuando ataca, y otro cuando defiende. ¿Por qué crees que le pasa eso a planta, que no está bien por ahí a veces cuando defiende, y se lo ve con iniciativa, y que va para adelante a buscar el gol? A ver, yo quedé muy confortable en el primer tiempo. Creo que, desde el plan de juego, lo pudimos romper, desarrollar. Encontramos todas las variantes que sabíamos que podíamos, o que el turismo nos iba a tratar de impedir. Fue bueno, controlamos, creo que el inicio era la espatía penalal con el primer tiempo. Si bien, dominamos, no teníamos profundidad, los últimos metros pudimos encontrar, lo vimos en el marcador. Y, bueno, me parece... Bueno, porque te que es el primer tiempo que me gustó mucho. Me tengo que volver a ver en el centro, porque me gustó mucho desde la sensación que me gustó. Y fue el partido occidental. O sea, a ver, no pudimos hablar de un partido normal, con trámite hacia nosotros. En el 1 a 0, cuando mejor te sentís, donde dominaste, encontraste el espacio, cuando salía la pelota personal, encontrábamos la pelota profunda, cuando salía alguien recorregado, lo encontrábamos en la entrelíneas, el hombre vivo, para poder determinar. Y, nada, encontramos la igualdad numérica, por la función del color. Y ya arranca otro partido. Y ya arranca, tenés que mover un poco ahí un volante, para poner un lateral, que dirigió la banda, ya se desnaturaliza, y funcionan esos espacios, o esa falta o ausencia de cantidad de jugadores por ambos equipos, determinamos poner un jugador que sea más de rompimiento. Segundo tiempo, me parece que a los 50 segundos, un minuto, una combinación por dentro, una pelota, una pared, un trasorno chusqui, con dos posibilidades de abrir el marcador, y no lo convertimos. De posibilidad ponerte 2 a 0, la primera llegada concreta que convierte en rival. Volvemos a dominar, volvemos a convertir, y un volante bastante desafortunado, porque hay quizás una cuestión de toma de decisiones, pero bueno, nada, no me quedo con eso, y después ya el partido se pide, se imparte con la búsqueda. En fin, la respuesta mía es que tenemos que seguir siendo sobres en ambas fases, tanto para defender como para atacar. Creo que el equipo lo hizo bien durante un periodo largo, que era lo que no podíamos lograr durante 9-3 minutos, o en los últimos 5 partidos. Así que, nada, me duele realmente el resultado, porque es un trámite normal, que muy pocas veces sucede, un trámite normal es un juego, porque pasan un montón de situaciones, y hay un montón de factores como para evaluar, nos quedamos con gusto a poco, y realmente, de lo que nos doy. ¿Por qué no salís para la web de hacer la CES, el monólogo de la Bona? El resultado, te parece que esto es justo, y la segunda pregunta es, ¿por qué los marcadores le dan lugar a los guines para que tienen el centro? ¿No te parece que habría que apostar con un poquito más hechito con la espalda? El resultado, te vuelvo a repetir, yo vi un partido que tranquilamente era, debiéramos dominadores y lo podríamos haber ganado tranquilamente, y hubo, me parece que esas dos o tres acciones en función, o incluso errores propios, que nos permitieron, de los cuales adhieron, que el pechito con el palo debes identificar, debes identificar adentro y después la pierna en la red de la Bona, que está mucho más cercana. Igual hay una pérdida de adentro, la blota de abajo era inevitable, por consecuencia de coberturas y de defender el propio barco, que es, al principio, el valor más importante en la parte defensiva, normal que puedas salir a realizar recorrido, recorrido, bueno, no tuvimos, no tuvimos, sino, de ahí parte el cuerpo, para que, de ahí parte de afuera, levanta parte el cuerpo para que de adentro se convierta, entonces, de afuera, hacia adentro, y de adentro, para el sector de unión, que sí, creo que yo, así que trabajamos, ahora. Mauricio, buenas tardes para vos, que es el primero para entrar al Deportivo, bueno, más allá del partido de hoy, van seis encuentros ya, y lógicamente, sos una persona que respira tanta y que vivió mucho tiempo en el club, ¿sentís que el equipo te presenta determinamente al hincha? A ver, lo más que sería, maleducado mi parte, de SAECO, nosotros intentamos, trasladar, que ellos puedan desarrollar una idea de este, de mucha valentía, de mucho coraje, de estar por bien, de ser dominadores, los números en ese sentido nos representan, más allá de algunas cuestiones. A ver, no jugamos para tener más situaciones buenas, no jugamos para tener más la pregunta terrible, no jugamos para tener más la opinión de la paritoria, no jugamos para ganar, o perder el duelo, jugamos para ganar, el objetivo del juego es el ganar, ¿no? Y hacemos lo imposible, no nos guardamos nada. Creo que hoy, lo puedo repetir, me voy muy contento con el primer tiempo, hubo factores que condicionan al juego, ¿sí? y que hoy no nos permitieron, y que hoy no nos permitieron por estas situaciones, llevarnos el triunfo, y que después hubiera, hubiese, bueno, el final que hubiese sido, también creo que muy, es merecido, y en una de las únicas jugadas que tuvieron para llegar a la Universidad de América para compartir, no pudiéramos perder el partido, porque realmente sentíamos que lo podíamos controlar y que fuimos dominadores en gran parte de ese partido. Mauricio, buenas tardes. Al equipo, habitualmente, no le llegan tanto, pero puntualmente, donde ya le llegan muy claro en algo, y después, a veces, en esos partidos, perder puntos, ¿creen que el equipo, esencialmente, lo colectivo, en esta fecha, no tuvo la altura? Sí, creo que tenemos que, no sé si la palabra es, estar en la altura ahora, tenemos que mejorar, rápidamente, no veníamos recibiendo muchos jugadores, como tampoco veníamos convirtiendo, como tampoco veníamos teniendo un volumen de fuego acorde y como lo pudimos hacer hoy. Así que, creo que hoy, más allá de que voy a venir, que el objetivo es ganar, y de que salimos a todas las calles y decirle que la misma manera de hacerlo, siento que hoy, hoy perdimos una gran posibilidad, o sea, hoy, todos juntos uno, pero creo que, también estamos, todos en esta tabla, tal cual, estamos ahí integrados por un montón de equipos, no terminamos de visualizar, cuando se termina de visualizar una tabla, no solo una tabla, no también, sino también de condiciones. Buenas tardes, Mauricio, te voy a hacer una pregunta, quiero que entiendas lo que te voy a preguntar, aquí juega Atlanta, vemos que los privados, sistemáticamente, vienen a Villanueva, a hacer exactamente lo mismo, entonces, ¿por qué a Atlanta le cuesta tanto, entender que, si ese va a ser el planteo de los visitantes, los tenemos que poder pasar por encima, si vienen a hacer tiempo, para que los que se tiran en el piso, se hacen en el de ese lado, porque la que pateamos de todos lados, y por otro lado, preguntarte, ¿quién es el interlocutor de Mazola dentro del campo de juegos? Si son todos, o no es ninguno, porque Mazola no termina de, digamos, de completar una jugada pateando arco. Bien, le respondo a la segunda, que es la, a ver, la consecuencia del corte es producto del equipo, o de, nosotros necesitamos abastecerlo, Nico tuvo tres situaciones en el primer tiempo partido anterior del local, en Danie, y hoy me parece, como lo repetito, hoy en un sector bastante plano, donde cuando juego dentro hay una situación de reciclar en el primer tiempo, no sé si preguntan a qué les iba a dar, en la situación de este caso, en Panamá. Nosotros tenemos que, cuando juega con extremos oscuros o naturales, tenemos que abastecerlo, es el receptor del, junto a él, Lucas, Eugenio Rivera, normalmente se juega con un solo de punta, en el centro delantero, pero tenemos la obligación de abatizar, porque tenemos los sectores idóneos para finalizar jugada, no requiere siempre que sea el terminador, no han convertido a este caso hoy un lateral, lo ha dicho el Becker, le vuelvo a repetir, no es cuestión de que el 9 tiene que hacer todos los goles, sí, es una, sí, obviamente, producto de la posición, está más cercano a ello, y tenemos muy buenos, con diferentes características al 9, así que, no le gustaría tanto eso, si no es más que nada la andaba, y con respecto a la otra, lo más fácil en el juego, muchas veces, es destruir, lo más difícil en el juego, construir, o elaborar, generar, situaciones ante bloques bajo, o de espera, o de, nosotros estamos en ese, nosotros tenemos que abrir esa cerradura, es súper complejo, lo entendemos, pero tampoco es cuestión de desesperación, o de patear de 50 metros al arco, o de tirar un centro sin sentido, de acumular delanteros, que muchas veces, lo único que hacen es, la acumulación, y no darle razonabilidad al campo, o a los espacios, entiendo de que, de que van seis fechas, y que, como vos dijiste, muchos equipos, utilizan ese método, para, para sacar los resultados, estar ahí con nosotros, estar mucho más finos, preparar, seguir, preparando, seguir avanzando, yo creo que no nos hemos detenido, en lo que es, sobre todo, en el juego colectivo, no nos vemos más, cinco, con estas seis fechas, seis fechas, en las cuales, hay un cambio masivo, de jugadores, necesitamos, tipo esto no es una receta, de cocina, que vamos y hacemos, ahí un abogado, o sea, esto es, es tiempo, y, y no se, y lo marca el campeonato, lo apretado, que está, hay poca diferencia, solamente, puede ser en la zona, con la reunibilidad, de uno o dos equipos, con el mercado, un equipo, una diferencia amplia, porque los que tenían punteros, vienen de perdido, partidos consecutivos, y los que, tenían, pinta de candidato, o sea, está difícil, y te vuelvo a repetir, es más fácil, destruir, partir hacia afuera, o para arriba, que construir. nosotros, nosotros tenemos una, una idea, que nos identifica, y que nos gusta, y que, bueno, que nos llevó hasta acá, y seguimos intentando, obviamente, tratando, siendo coherente, y tratando de siempre, de optimizar, los recursos necesarios, dentro de un plantel. Última pregunta, por favor. ¿Qué tal, Mauricio? A mí, lo que me pareció, el primer tiempo, más o menos me gustó, el segundo tiempo, cuando, se hicieron los cambios, me parece que perdimos, el medio campo, cuando salió abogado, el medio campo, generaba poco juego, y marcaba poco, y, eso es una cosa, el tercer tipo, que salió abogado, y después, cuando Atranta hace un gol, veía que, en vez de seguir atacando, se arreplegaba, y eso le daba, lugar a ellos, a, a, a ponerse a tiro, para el empate, y, la última, la, Mosca, pues, Mosca, digo, ¿por qué no, no fue citado? Porque, no teníamos, más, un marcador de punta izquierdo, para, para, sustituir a Pinto, me pareció a mí, no sé. Sí, lo que pasa es que no podemos, con las cantidades, no podemos llevar, a un plantel izquierdo, un central izquierdo, un central derecho, y, a veces, utilizas uno o otro, un central derecho, un lateral izquierdo, o un central sur, un lateral derecho, eso, la explicación, eh, igualmente, ya no lo hicieron, lo hicieron bien, lo hicieron bien, lo hicieron bien, lo hicieron bien, así que, respeto a tu análisis, y valedero, pero la respuesta, la dijiste vos mismo, apuntaron. no, no digo al medio campo, por qué, el que, todo el equipo presentaron, todo el equipo presentaron, 4-4-1, ante las ausencias, y la de la derecha, nada más que, por qué salió Bogado, Bogado, por qué salió, porque necesitaba, reemplazarlo, la terapia, y Bogado estaba, porque Bogado, tenía que ser un momento, jugando a la terapia, y tenía que ser un, 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 alguien del medio, que normalmente le preguntaban, por quién sabes, y por qué no fueron, y las respuestas siempre son las mismas. Gracias. Te agradecemos a Mauricio, por la presencia, buenas tardes con nosotros. Chau, chau. Chau. Chau.